Seguir trabajando para mantener e incrementar la proyección del instituto a nivel nacional e internacional en el trabajo de generación de conocimiento, que ya de por sí es de muy buena cantidad y muy buena calidad. Hay que promover medidas para incrementar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción primaria, así como su impacto, tanto en la generación de conocimiento como en sus aplicaciones. Para eso hay que estar revisando los criterios de manera constante, con la perspectiva de cuál es la misión del instituto. Reforzar y consolidar la sede del instituto en Morelia, Michoacán, en lo que toca a equipos, personal y sobre todo en la mejora de las instalaciones a través de la construcción del nuevo edificio. Este proyecto que ustedes tienen ya casi en camino. Vamos a completar los proyectos que tenemos en marcha y vamos a implementar, de acuerdo a las ideas que ha expresado el señor coordinador y lo que yo recojo de las propuestas de trabajo que se presentaron, para diseñar nuevos proyectos que nos permitan seguir consolidando nuestras labores sustantivas, nuestro prestigio académico como instituto. Y, como acabo de mencionar, la convicción plena de que desde el punto de vista de la investigación seguiremos haciendo trabajo de excelencia. Desde el punto de vista de formación de recursos humanos tenemos que empujar mucho que sigamos en coordinación con el posgrado de materiales y los otros posgrados en los que participamos. Queremos seguir aumentando nuestras eficiencias terminales.